Esta mañana, leyendo el periódico, nuestro querido Julio Comezaña le montó una tutela al presidente de la República, porque es el único técnico que no va a poder participar si el fútbol vuelve a Colombia. Es el único. Es el único. Es el único que tiene 70 años. Es el único que tiene más de 70 años. Guti, confírmame eso, por favor. Toda la razón tiene. Bueno, el tema de Comezaña es que hubo una tutela para él y el ministro de Salud también está tutelado. Y él dice que el derecho al trabajo no se le puede quitar. Y lo que dice Karina sobre los jugadores, sobre los técnicos, sí. La gran mayoría son técnicos de 50 a 45 años. Entonces él dice, yo estoy en buen estado físico. Ahora, lo que yo me pregunto es, de todos modos, él va a estar en un ambiente supremamente restringido, ¿no? Donde van a estar haciendo constantemente pruebas. Cada cuatro días. Es decir, él no va a estar expuesto al común de la gente. Sí. Yo creo que eso es algo que de verdad deben considerar. No es una situación típica. Porque en este momento, hasta cierto punto, ponen en una situación en desventaja al equipo. ¿Cómo va a poder el equipo junior, por ejemplo, contratar otro nuevo técnico? En estos momentos. O la que sí escogen a alguien más. Sí, pero en estos momentos es un poquito difícil. Es decir, en este momento lo que hay es lo que hay. Y no hay manera de... Bueno, digo yo aquí... No tiene técnico, Junior. No tiene técnico. Porque la América no tiene técnico. Imagínate. Esa es la historia ahora con la América. El campeón de Colombia. Le suspendieron el contrato al técnico Guimarães. Y el técnico, aunque le propuso una rebaja de sueldo, parece que no lo van a aceptar más. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón? No es por el costo. Porque no tienen plata. Porque no tienen plata. La América no tiene plata. Es más, la América acaba de decir... Que los jugadores que prestaron no van a poder comprarla porque no tienen plata. Pero ni porque el hombre rebaje su sueldo. Nada, Karina. Parece que la América está en un bajón económico impresionante. Bueno, ¿cuál es su mayor patrocinador? Betplay. ¿Tú crees que la gente está apostando ahora mismo? Nada. No, nada. Están apostando cuando se acaba de... Solo se puede apostar ahora mismo en qué? En dos cosas. El béisbol coreano. El béisbol taiwanés. Bueno, obviamente ahora sí se puede apostar a la Bundesliga. Las empresas de apuestas estaban pasando por back-up flag. Es la verdad. Lo único que quedaba por dos meses, lo único que quedaba era torneo de videojuegos. No, esto no se puede apostar. Sí, bueno, lo único que quedaba. Lo único que quedaba de la Bundesliga es lo único que quedaba de la Muerte.